En la sesión 108 se aprobó modificar la Ley Ambiental del Estado para que el Ejecutivo celebre convenios con ayuntamientos cuando estos no puedan llevar a cabo la rehabilitación y cuidado de las áreas verdes. Además, se aprobó la reestructuración de las comisiones de trabajo legislativo. En México, más de dos millones de menores trabajan en condiciones peligrosas o inadecuadas, así lo dijo la presidenta de Derechos Humanos de tu Congreso. Se pronunció sobre esta problemática en nuestro Estado y la necesidad de erradicarla con acciones inmediatas de las autoridades. En trabajo de las comisiones de Justicia y Gobernación, se aprobó el decreto de indulto solicitado por San Juana N. En breve, este asunto será discutido en el Pleno. Se informó que no es facultad de legislativo determinar la inocencia o culpabilidad de la persona, por lo que no se le exime de la causa penal. La Comisión de Educación aprobó la ampliación de la convocatoria para proponer a la mujer que se estime merecedora del reconocimiento Matilde Cabrera y Piña de Corsi 2024. Este galardón será entregado hasta el mes de julio, por lo que aún estás a tiempo de participar. Todo esto y más, encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, contigo, legislamos juntos.